Hoy me quiero tocar el tópico de enseñanza. Camino con un día de tools, un día de material que nos tiene para trabajar como parlamentario para entregar preguntas al ministro. Recientemente me ha mandado diferentes preguntas, una vez más, para el ministro de enseñanza. Y hay diferentes tópicos que me quiero apoyar la importancia. Y quiero insistir en llegar a la mejor solución para nuestra enseñanza. De acuerdo aquí, me hace diferentes preguntas también. También me referí a la moción que se entrega durante el presupuesto, el tratamiento del presupuesto de 2015. Y también me quiero decir, ¿qué es el follow-up de aquí? Durante la temporada, también me hace diferentes follow-up, pero ahora aquí no está casi en la entrada de tratamiento del presupuesto. Y viaja aquí en el 2016. Y me quiero mirar, ¿qué es el ministro de la plana? Y también, ¿qué es el acción específico de la preocupación de la vida del pueblo? Por ejemplo, la ley de creche, que siempre me ha superado con mi lo que es para llegar al Parlamento más pronto que es posible. En diferentes ocasiones, no se comprende que es aquí un concepto, que llega al Parlamento pronto, pero me ha tomado nota casi en el mes de conocer un tardanza, y me ha deseado estar aquí con esa mitad de mí. Y también con la ley de creche, y también con la ley de creche, que es para llegar al Parlamento para tratarlo. También un tópico, como la pregunta de Bajé, está en el mazo de la escuela en el norte. No sé si es que está en un plan, ya, para un tiempo, no sé si tiene diferentes proposiciones hacia adelante, no sé si tiene un presupuesto, un presupuesto mucho alto, y es que ahora reevaluamos. Pero ahora que no nos preocupa recientemente con la dependencia de la escuela de Juliana, con la vida independiente de la escuela de Juliana y la idea del comienzo de la escuela aquí, para así que se convierte en parte de la escuela de la escuela en el norte. Y ahora que no me ha deseado decir, con ley es el concepto nuevo que no está en el plan para la escuela aquí. No sé si es el barrio del norte, está en la espera de esa, que hay muchas cosas también, en el vecindario de la escuela, con la idea de hacer uso de una escuela más grande, más amplia. No sé si hay infraestructura también, que hay actualmente, no sé qué colegio, no lo voy a hacer, así no hay muchas cosas que hay aquí en la escuela. Para que manera importante para que quiera atrás de este tópico aquí, y para nosotros hay una acción concreta, tocante y más bojada la escuela aquí.